Muy buenos días, noches o el momento en el que nos estés acompañando en este lugar donde tenemos una cita para ser cómplices y platicar acerca de todo aquello que tiene que ver con la sexualidad y con llevarte a que lo puedas vivir de una manera más placentera. Y bueno, el día de hoy agreguemos menos caótica y posiblemente menos decepcionante porque justo a través de la comunicación que tenemos contigo en nuestras diferentes formas, que ya sea el canal de youtube.com diagonal Roberta Medina, quizá nos está siguiendo en nuestra página de Facebook Sexo con Roberta, donde te pedimos que vayas, des me gusta o like, según sea el caso. Y por supuesto que la compartas, ese espacio donde generamos información que pueda hacerte utilidad, pero sobre todo donde nos encanta estar en comunicación, quizá a través de nuestro perfil de Facebook o en nuestro correo pregunta arroba robertamedina.com. De todos estos medios y bueno, por qué no también decirlo, de la vida cotidiana, de los consultantes y de las propias experiencias y también de las amigas, surge este tema que yo estoy segura que es muy, muy, muy probable que a ti también te interese que hayas pasado por esa situación. Yo te sugiero que de todas maneras, aunque creas que no estás en esa situación, te mantengas en sintonía porque uno nunca sabe las vueltas que da la vida, posiblemente te toque volver a estar en esta, pues, ¿qué será? Este mundo, este, hay quienes lo llaman que es el mar, ¿no? Pleno de peces, pero finalmente en esta búsqueda que creo que la gran mayoría de los seres humanos emprendemos en diferentes momentos de la vida, a veces con la intención solamente de encontrar una persona con quien pasar la noche, en otros momentos alguna persona con quien cumplir estos sueños dorados, sobre todo que hemos aprendido las mujeres de princesas y de mil sueños, ¿no? Y circunstancias que queremos y deseamos, otras veces quizá en una modalidad un poco más adulta, madura o que sé yo cómo nombrarle de formar una pareja, pero tarde que temprano la mayoría de las personas nos abocamos a esta búsqueda de alguien con quien compartir. Y en otros momentos hemos platicado aquí en Sexo con Roberta de cómo es que la vida va cambiando y cómo ahora, desde esta perspectiva y muchas veces elegida soltería de estas diferentes mujeres que estamos siendo en la actualidad, llega un momento en el que, no sé si sea cuando nos interesan o reflexionamos o socialmente nos presionan, pero decidimos emprender esta búsqueda de novio con miras a que sea un futuro marido, la historia se complica. Hoy, aquí en Sexo con Roberta, bueno, mira, te voy a ser muy sincera, ustedes saben que aquí siempre es una historia de balcón y, bueno, finalmente tanto yo como mis invitados se balconean. Entonces, bueno, queremos decirte que empezamos queriendo hacer este programa, el cómo encontrar un novio, un marido, y creo que estamos reflexionando en hacer una serie de cosas que no debes hacer el día que tú quieras encontrar un novio, un marido, pero finalmente hoy tendrás cosas que aplicar, esa es la mejor intención. Y bueno, para este tema, la verdad es que nadie mejor para platicarlo y conversarlo, que bueno, en mis balconeos voy a empezar siendo bien honesta conmigo misma, con quien he compartido mucho de esta experiencia en algunos meses de nuestras vidas, en esta historia y en esta búsqueda. Entonces, qué mejor que si fue mi compañera en la vida real, sea mi compañera ahora para platicar contigo de este tema frente a las cámaras en este espacio que estamos hechos para platicar entre amigos. Entonces, me complace muchísimo recibir de nueva cuenta de aquí en el estudio a Nelly Zanoja, quien, por supuesto, tú ya la conoces y ya has escuchado, y aquí en Sexo con Roberta ya ha estado. Nelly, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer estar aquí, Roberta, y de verdad que a mí también me causó mucha gracia el hecho de saber que el tema, ¿no?, cómo buscar marido, dije, ¿por qué yo sin mi marido tengo y ni ganas de tener marido? Entonces, es muy chistoso este, de repente, como dices tú, cómo nos toca reflexionar y cómo nos toca ver, pero también la experiencia de las amistades o el por qué, nosotras seguimos solteras, también tiene un por qué, ¿no? Entonces, yo creo que sí desmenuzar toda esta situación, lo que te dicen, que cómo le hagas para conseguir, a dónde es que tienes que buscar, a dónde es donde no debes de ir, bueno, en fin. Y bueno, finalmente, me gustó mucho esta reflexión donde quizá podríamos decirle de las cosas que hemos hecho y a veces nos platican, ¿no?, las hermigas y las primas de las hermanas, de las vecinas, ¿no?, qué cosas no hacer. Pero bueno, creo que podemos empezar, hay diferentes situaciones que me parece trascendentales que a lo largo de los años se han dicho y que de repente los elegimos como un parámetro para encontrar pareja, ¿no? De repente hay esta historia de que es que los opuestos se atraen y vas buscando a alguien, entonces tú, bueno, pues si yo quiero que sea una persona muy inteligente, de repente se te ocurre irte, no sé, al SECUD o a las librerías a buscar gente, ¿qué tanto hay de esta parte donde nosotros pensamos que hay ciertos lugares para encontrar o no prospectos? Fíjate que yo creo que mucho tiene que ver, uno, la edad, porque en la época de los 20, de 20 a 25, es esa necesidad de quererte casar porque tus amigas empiezan a casar, algunas porque se embarcaron, otras porque realmente tenían ganas o si sintieron la presión de cuando empiezan las clásicas tías, ¿no? ¡Ay, yo no soy novia! ¡Ay, ¿cuándo te casas? Entonces, en ese momento yo creo que a los 20 y tantos sí existe todavía esa historia que Disney nos inculcó y el que las princesas esperan a su príncipe y después de la boda vivieron felices para siempre. Después de esa edad, si ya pasaste los 25, se me hace un poquito difícil que creas en ese cuento de hadas. Ya no estás con las ganas de tener esa boda, esa fiesta, esa ceremonia y la idea, ¿no?, de la casita con los hijitos. Creo que va bajando un poquito la intensidad que se vivió en esa época. Y fíjate que yo creo que también va pasando, creo yo, ¿no? Lo he visto y me lo han platicado, que luego vas viendo cómo, como dicen comúnmente, cómo le fue a otras en la feria, ¿no? Entonces, tú, no, esto no lo quiero. Entonces, ella se casó o eligió a tal, no lo quiero. Tampoco lo quiero. Entonces, de repente empiezas a hacer tus listas de no quiero. Y te vuelves más exigente. Sí, claro. Entre más creces. Y luego, aparte, de seguro ya te saliste de casa de tus papás. Entonces, ya estás empezando a vivir sola o a lo mejor con algunas roommates, ¿no? Y empiezas a tener tus cosas, tus ideas. Y es más difícil que dejes que alguien entre. Qué difícil situación cuando estás acostumbrada a estar sola y alguien llega contigo. Y empezar a hablar, en lugar de seguir hablando de yo o de tú, hablar de nosotros. Ese es un paso bien difícil. Entonces, como que la vas pensando. Entre más grande y más sola, más le sacas la vuelta, ¿no? Claro. Y entonces, cuando estás en esta búsqueda, digo, yo creo que podemos quizá más que llevar un orden en este programa, platicar un poco acerca de las cosas que han hecho nuestras amistades y no nada más las que compartimos, sino en estas loqueras de lo que de repente hacemos, ¿no? Me gustaría platicar un poco acerca de este concepto que se llama Speed Dates. Que la traducción sería que citas veloces, ¿no? Sí, citas rápidas, citas veloces. Citas rápidas, ¿no? Que, explicándoles un poquito a quienes nos están viendo, este es un concepto que, aunque es francés, nosotros, o yo lo he conocido, que lo están haciendo en Estados Unidos. Y, bueno, consiste en que están en un bar, en algún lugar hacen la cita, se dividen las personas, tratan de que sean iguales hombres o mujeres en caso de que sea heterosexual. Y entonces, es una mesa larga. De repente, estás frente a una persona, toman cierto tiempo. Creo que tienes como cinco minutos, ¿no? Para platicar, compartir y tiempo. Cambios de pareja. Y sigues platicando a ver con quién como que hiciste más click, ¿no? Y creo que al final dices quién te interesó para poder compartir y platicar con alguien. Sin embargo, esto me parece un concepto que, la verdad, yo tengo ganas de participar. Eso lo he de confesar. No sé si todavía tengo oportunidad, pero... Pero yo les voy a confesar algo. Roberta tiene ganas de participar, pero porque ese remetiche le encanta. ¡Ah, claro! Me encanta el chisme. Me encanta que le cuenten historias. Por eso, psicóloga, sexóloga, no es porque quieras ir a conocer a alguien. Fíjate que... Confiénsalo. Fíjate, fíjate. Estábamos preparando el programa y estaba el programa este de dates que se hizo de Next. No sé si te acuerdas que también era igual, ¿no? Era un hombre y le ponían muchas mujeres o al revés y ya ellos decían Next, ¿no? Y de repente me pregunté y dije yo, oye, ¿qué se sentirá que te hagan eso, no? Así que... Porque yo creo que te lo hacen. Yo creo que ya no los han hecho. Y yo creo que siendo honestas, también nosotros, en determinado momento, después de llorarle, los días que le tienes que llorar, la relación que terminó, dices Next. Claro. Pero sí, definitivamente yo creo que te lo hacen cuando vas al antro, ya sabes, ¿no? Y tú vas así como toda súper sexy. Y claro, que nadie te pela, ¿no? O sea, muy seguramente todos los del bar dijeron, digo, ah, Next, ¿no? Pero no te das cuenta de eso. Entonces, yo me pregunto, ¿qué tanto hay detrás de la seguridad que tienes que tener en ti misma de, no sé, de toda esta idea de presentarte como tal? Porque si vas a un evento de esos, te estás poniendo ahora sí que bajo los reflectores, ¿no? Y se ocupa mucha. Yo nunca he ido a una cita ciegas, a una cita veloz o rápida o como le quieras llamar. No me gusta ese concepto. Sé que hay conocidas que les ha funcionado, que tienen una relación, que hasta se casaron. A lo que he ido es a cruceros de solteros. Pero pues es fiesta, es, 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 todos van al mismo rollo. Todo el mundo va en plan de pasarla bien. Todo el mundo va en plan de conocer. Y que sabes que es el crucero del amor o el crucero del fantasma y que no los vuelves a ver. Probablemente hagas una que otra amistad, pero creo que son contadas las parejas que salen de un crucero de solteros. Como que el común denominador es ir a conocer y hasta ahí. Y es que creo que, fíjate, me da la sensación de que hay ciertos lugares que de alguna forma, consciente o inconsciente, vamos clasificando, ¿no? Es como, hay muchísimas veces que han dicho, no, en un antro nunca vas a encontrar una persona para bien. A pesar de que hay personas que hacen una buena relación de pareja. Pero parece que hay lugares en los que tú dices, bueno, aquí puedo encontrar alguien con quien divertirme, pero para encontrar a alguien en serio, no, tengo que ir a tal lugar. Pero, ¿por qué en serio? A lo mejor a ti te gusta salir de antro. Bueno, entonces, ¿por qué te vas a ir a meter a una biblioteca cuando a ti te gusta el antro? Pues, si quieres a alguien que comparta contigo ese gusto por el antro, tienes que ir al antro. Si a ti te gusta la lectura, métete a un club de lectura y vas a conocer gente. A lo mejor no está ahí el amor de tu vida, pero si es amigo de alguno de ellos y a la hora que hagan una reunión en cita lo puedes conocer. Fíjate, esa es una parte bien interesante, ¿sabes? Yo he visto a chicas que de repente cuando ya están en este plan de vamos a ligar, ¿no? Ya sabes, es el viernes, sábado, domingo, el día que sea, la fiesta de tal y todo. Entonces, ya sabes, duran seis horas, se depilan, como si, a veces me llama mucho la atención porque se depilan como si fuera a pasar algo, ¿no? Aunque saben que no, pero bueno. Entonces, se depilan, ya sabes, se van, se peinan, se planchan, todo y ahí van, ¿no? Entonces, llegan diez de la mañana, o nueve de la noche, diez de la noche, todavía en la pose y demás. Y la fiesta se termina emocionalmente cuando nadie les hizo jalón, ¿no? Cuando nadie las vio, cuando nadie las saluda. Entonces, pareciera que entonces tu vida social empieza a tornarse en función de, hay solteros, voy. Si no hay solteros, no voy. Pero imagínate en qué estás poniendo tus expectativas, en ir a ligar en una noche y tengo que agarrar algo. Creo que más bien yo creo que tendríamos, es bien cierto, matrimonio y mortaja del cielo baja. O sea, nunca sabes, porque una clave, que sí, y me metí a leer ahora que hay, ¿cómo? Pues, que el matrimonio, dije, sí, la solterona aquí es la que va a leer hablar de matrimonio. El común denominador es, tienes que salir. ¿Quieres encontrar a alguien? Tienes que salir. No precisamente, tiene que ser a un antro, no precisamente a una librería, a un restaurante, a un museo. Si están los museos como parte de el viajar, el conocer, dependiendo más o menos cuáles son lo que tú estás buscando. Alguien con que compartir, el gusto, ¿por qué? Por deportes, a lo mejor vas y te metes a diferentes juegos. Ahí sobre todo hay muchos hombres. Te vas a un juego de básquet, de béis o de fútbol americano que te empiece a gustar para que veas. Digo, ahí es donde se va a ver más hombres que mujeres en los juegos, ¿no? Entonces hay muchas posibilidades. Y regresamos después de esta pausa comercial a, ya sabemos que tenemos que salir, pero ahora regresando, vemos a dónde y cómo. Ya volvemos. Y bueno, ya estuvimos platicando acerca de que hay que salir a lugares y que en situaciones, bares de deportes y por supuesto en los mismos juegos es un lugar donde hay muchísimos hombres. Pero yo ahí tengo mi recelo, te voy a decir, yo nunca he visto un partido completo, a excepción de cuando fuimos al béis, nunca he visto un partido completo. Entonces, dígole, no estoy muy segura de querer un hombre en mi vida, ya sabes, que se la va a pasar viendo los juegos, o sea, ¿de qué voy a hablar con él? Es ahí, pues, cada quien tiene que saber qué es lo que quiere en su vida. Yo la voy a balconear, el día que me la llevé al juego de los padres era porque iba a estar Alicia Villarreal después del concierto y queríamos ir a cantar. Y que nos mandaron a los cumbia kings, ¿no? Sí, pero en realidad yo creo que, fíjate, bueno, a mí sí el deporte sí me gusta y eso fue que era, fue parte del papás me caso, aquí estoy, y a él le gustaban los deportes, entonces aprendí de deportes, sí los disfruto. Entonces, sí digo, para mí sí sería una buena opción una persona que le gusten los deportes o que realice algún deporte. A ti en tu caso no, ¿qué te gusta? Y lo mismo puede pasar con quien te está viendo en este momento y dice, a mí no me gustan los deportes, a mí no me gusta leer, a mí no me gustan los bares porque yo no quiero tomar. Ah, bueno, entonces empieza a ir a otro tipo de lugares. Fíjate bien dónde puede ser. Puede ser en museos, puede ser en restaurantes, puede ser de viaje, pueden ser, o sea, como te decía, algún club de ayuda social. A lo mejor tú quieres a alguien así que sea muy filantrópico. Y fíjate que en esa parte de filantropía y altruismo, que más adelante les tendremos una invitación precisamente en este tema, justo algo que me parece muy, muy importante es lo que dices tú, bueno, fíjate qué es lo que te gusta, fíjate hacia dónde vas, pero sobre todo, por Dios, por favor, y por los clavos de Cristo, ve a un lugar y ve con la actitud de divertirte y de pasarla bien, ¿sabes? Ve abierta y dispuesta porque de repente es como ya vas, sales al antro porque vas a ligar, se van todas las amigas de soltera a ver qué encuentran y se la pasan, ya sabes, adentro del celular, tomándose fotos entre ellas, platicando, claro. Y eso es un mensaje corporal y en general que no invita a que un chavo te eche un lazo, dirían las abuelitas. Fíjate que en una ocasión estábamos precisamente, que te digo que he ido a varios cruceros de solteros, cuando voy a los cruceros de solteros regreso convencida de que quiero seguir soltera. Pero bueno, en esta ocasión una de las muchachas que iba decía, pues yo no veo claro, yo no conozco a nadie. Pues esa actitud, ¿no? Junto en el grupo y no es de, ay, porque estás bonita, porque estás feita, porque estás gordita, porque estás flaquita, porque estás chaparrita, eso no tiene que ver, es la actitud. Había una que yo creo que de todo el grupo era la menos agraciada y sin embargo todos los días conocieron a un caribeño nuevo de cuenta y, ay, ay, andaba por aquí, ya salió por acá, ya platicó, ya bailó. Era la actitud, la actitud precisamente de estar abierta a conocer, de que se acerquen y no precisamente que esa noche te vayas con ellos, no se trata de eso, pues porque si aquí el punto es buscar a alguien ya en cuestión seria, pues no vas a buscar a alguien de fiesta, vas a buscar a alguien con quien quieras compartir lo que realmente te gusta, ¿no? Y fíjate que hablando de actitud, Nelly, creo que dos cosas son muy importantes. La primera es, obvio, se huele que si estás feliz con tu vida, la seguridad que tienes en ti misma, o sea, a nadie le atrae a alguien que sea profundamente insegura o ya sabes, así como de rinconcito y demás, creo que eso, por supuesto, no es atractivo, pero la otra es la urgencia se huele. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Totalmente de acuerdo y sabes que la mayoría de mis amigos hombres te lo dicen, es que, oye, esa muchacha está bonita, mira, simpaticona, ¿qué onda con ella? Ay, no, trae el letrero aquí de que se quiere casar y vestido de novia en la cajuela. Eso, los hombres le huyen pero en el instante, o sea, tampoco como que esa urgencia, que también hay hombres que son los que andan con el traje también, ¿verdad?, de pingüinito ahí en la cajuela. Claro, y bueno, oye, pero yo conozco los que traen los condones en la cartera, ¿no?, que eso son la mayoría en este tipo de situaciones. Pero qué bueno que traigan, problema cuando no traen. O juzgan a que las mujeres lo traen. Pero fíjate, esta parte de también entender que las cosas llevan una parte y un proceso, por mucho que tengas la urgencia, es importante que también te des la oportunidad de conocer a las personas. Luego puedes presionar, puedes asustar o puedes incluso tener mucha suerte, que entrecomillaría, que te sigan el rollo y al rato estar en una relación que ni siquiera conoces a la persona. La verdad es que yo creo que es bien complicado. El hecho de decir matrimonio no es nada más una fiesta, donde te vas a vestir de blanco y el hombre va a estar con su trajecito y donde van a bailar el vals y donde van a compartir con sus invitados. El matrimonio no se acaba después de la fiesta ni de la luna de miel. O sea, es la convivencia diaria y es donde está el problema. Por eso tienes que concentrarte en qué es lo que quieres, saber a dónde vas para saber si estás dispuesta o no a pagar el precio por estar acompañada. Y hablando, fíjate, de esto de convivencia diaria, ¿qué decimos de, y esto yo sí definitivamente quiero dedicarle un programa completo, pero me es necesario hablar de esto en este momento, ¿qué decimos de los ligues por internet? ¿Qué tal el Facebook? Que bueno, ya dejemos los sitios de ligue que ya no están tan in, ¿no? Pues es que ya nadie quiere pagar si puede ligar en el Facebook para que se metan a las páginas, ¿no? Claro. Digo, no sé. Pero fíjate, digo, yo en lo personal conocí a una persona en Facebook, conocí a mi novio ahí, ¿no? No, pero sí es importante. Sí, lo conocí en Facebook. Eso no me lo había dicho. Era un fan. Yo espero que todavía sea fan. Pero fíjate, esta parte de sí, efectivamente, hay una tendencia, pero también, ¿qué me dices de las personas? Porque las he conocido que de repente dicen, es que yo me quiero casar, ¿sabes? Se listan en siete lugares para ligues y se la pasan así, ¿no? Constantemente en esa búsqueda de una situación que puede vilmente ser falsa. Fíjate que en una ocasión, una de mis amistades, estábamos abriendo regalos de, ay, vamos a vivir solas y bla, 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 ¿no? Bueno, este año me caso. Ah, sí. Ese año se casó, no le fue nada bien, pero ese año se casó. O sea, una exactitud, determinación también. Pero, ¿qué caso tiene que te cases con alguien que no es la persona correcta y con la que vas a poder compartir el resto de tu vida? Porque esa es la idea. Y justo, fíjate, desde ahí, qué bueno que lo mencionas, que te vayas dando cuenta qué cosas quieres incluir en tu vida, que seas flexible para decir, bueno, esto es lo que me súper encanta, pero esto es lo que puedo aprender y ser flexible y esto es lo que no voy a tolerar. Hay cosas que son negociables y la mayoría son negociables, pero hay ciertas cosas que dices, ¿sabes qué? Híjola, con esto sí se me hace muy difícil. Y a lo mejor se pudiera si estás más, yo insisto, depende de la edad. A los veintitantos todavía eres moldeable, todavía puedes acostumbrarte a algo que no has vivido. Después de los 30 o después de los 40 ya es mucho más difícil. También el hecho de decretar, de saber decretar y pedir. También otra de las personas que conocemos, Roberta, hizo su lista de cómo quería a la persona y dijo, lo quiero de tal estatura, de tal edad, que me trate así, que llegue, que todo completito. Pero resulta que no le puso que lo quería en la localidad y ya se cuenta que en el país más lejano le tocó. Ya ahora viven juntos, pero sí lo escribió tal cual, lo describió. Y son varias personas que lo han descrito, pero tienes que escribir todo cuando haces tu decreto. De si lo quieres, cómo lo quieres, sano mentalmente, espiritualmente, cómo te gustaría que fuera, si lo quieres, deportista, que no tenga vicios. O sea, poner todo de una manera muy, el ejemplo tal cual, cómo te gustaría que estuviera una persona a tu lado. Y creo que también la apertura. O sea, de repente, ya lo decías tú, estás como muy clara en lo que quieres, pero también te apegas tanto a esa lista o te la pasas trabajando y piensas que el galán va a llegar, o te la pasas, ves una cosa y dices tú, mejor no, y ni siquiera le das la oportunidad de conocerlo, de darte cuenta qué hay detrás. Y la situación sería bien clara, que tú te des cuenta si eso tiene que ver porque sabes que es algo que no vas a tolerar o porque perfectamente estás haciendo algo para mantenerte soltera, que también a veces lo hacemos. ¿Y sabes qué también pasa? Que a veces entre amigas, pues nos la estamos pasando muy bien entre todas y nos gusta el grupo que tenemos o tienes amigas, a veces hay muchas amigas celosas. Entonces, si yo no tengo, tú tampoco. ¿Verdad? Suele pasar. Entonces, casi siempre te van a criticar al galán en turno. Casi siempre va a tocar que le encuentren. Obvio, tú no lo ves en ese momento porque tú lo que quieres es verle lo bonito. Entonces, las otras personas ven lo que no está siendo tan agradable, pero creo que le tienes que dar oportunidad antes de escuchar. Sí escuchar lo que te están diciendo porque si algo anda mal, también hay que poner, levantar así como que... Las antenitas. Si hay antenitas, ¿no? Pero también darle oportunidad, ¿no? Sabes si te estás perdiendo algo muy bueno en tu vida. Fíjate que eso me parece bien importante, el papel que juegan las amigas. Porque de repente es una historia donde, bueno, todas estamos juntas, todas estamos solteras, nos vamos a ayudar. Y, ay, carijosa, de repente las ves tú, o sea, observa, ¿no? En un antro. De repente entre ellas mismas se hacen cada cosa que, mira, no es como que se ayuden mucho, ¿no? Sí, pero yo creo que cuando ya tienes el deseo realmente de llegar al matrimonio, pues probablemente es cuestión de que te lo propongas. Es cuestión de que te lo propongas, pero también ya más consciente cada vez, ¿no? Cada vez va siendo más consciente de qué es lo que quieres o por qué no has aceptado. Porque a lo mejor puede que haya dos que tres por ahí atrás diciendo yo sí me apunto. Pero no, no, a lo mejor no está como que con lo que tú quieres. No tiene lo que tú quieres. Y esto tiene muchas veces que ver con miedos que no tenemos claros, con situaciones que de repente pensamos que esto es así porque ni siquiera nos atraemos a nosotros mismos cuestionarnos si eso es útil, porque eso te dijo la amiga, porque eso te dijo tu mamá. Entonces, de repente también empieza a cuestionarte qué cosas quieres y sobre todo, ¿qué es lo importante? Creo que una parte interesante que puede ayudarte en todo lo que hemos platicado hoy es saber para qué quieres una pareja, qué es una relación de pareja. Y en función de eso, vas a encontrar también los lugares donde encontrarlo. Claro, fíjate que hace bastantes años ya, aproximadamente unos 11, 12 años, algo muy personal, hubo una persona que me dijo, sé que estás saliendo con pulanito y no es una persona buena, es no sé qué, no sé qué. Me dijo muchas cosas negativas de esa persona. Si yo le hubiera hecho caso a esa desconocida, yo me hubiera perdido lo mejor de mi vida, que yo siento que fue lo mejor de mi vida. Pues lamentablemente no se dio, ahí sí yo tenía ganas de casarme, ahí sí yo tenía esa idea de poder llegar a tener un matrimonio. Lamentablemente, pues él falleció y de ahí quedó la historia. Pero sí me queda muy claro que si yo hubiera hecho caso a ese chisme o a ese rumor, yo me hubiera perdido lo mejor que he vivido. Entonces creo que sí tienes que estar, como que darle el beneficio de la duda a esa persona. Probablemente haya sido un relajo antes que tú, pero al momento de llegar contigo pueden llegar a funcionar muy bien. Y contigo, pues sí, sí era la persona ideal a lo mejor. Y entonces lo importante es date la oportunidad, pero también dáselo a las demás. Pensamos después de esta pausa comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!